Yo creo que no necesita decirse de quién se trata. Se trata de un actor que cumple 79 años en el día de hoy, con 61 años de carrera artística. Antonio Palacios. Antonio, se puede decir que es mi padre, mi padre artístico, porque a él le debo, pues, lo poco que soy. No. Él fue el que me descubrió. Y me vio por primera vez y me dijo, tú vas a trabajar y tú vas a ver todo lo que tú vas a hacer en tu vida. Bueno, sí, sí, puede ser. Pero desde luego si tú no hubieras tenido las condiciones que tenías y las que tienes aún todavía, no hubiera sido nada. Yo no hubiera servido para nada. No, tú eres muy bueno. Buena visión. Bueno, Palacios, yo lo que quiero es que tú me digas una cosa, que seguramente le va a interesar mucho a los amigos televidentes. La mayor parte de tu vida, o por lo menos la mitad, se puede decir que tú la has pasado en Cuba, ¿no es cierto? Efectivamente, sí. Mira, yo llegué aquí el año 12 y estuve hasta el año 22. Luego vine aquí el 24 para estrenar Doña Francisquita, hasta el 26 y luego el año 40 hasta nuestros 10. Fíjate. Fíjate. Sí, la ojo. Nada. Más de la mitad de los años que tengo. Más de la mitad, completamente. Lo he pasado en Cuba. Así que es un cubano español, pudiéramos decir. Naciste en España, pero eres cubano. Hombre, tengo la... Tiene tu corazón aquí. Allí tengo la raíz. Ahí tienes la raíz. Y aquí tengo esto. Y aquí lo tienes. Además tienes a tu lado la Kiki, que es lo que tú más quieres en el mundo, ¿no? Bueno, sí, porque yo tengo una de las que yo quiero. Una de las cosas que tú más quieres en el mundo. Sí, porque... Bueno, yo me incluyo entre las cosas que tú quieres, ¿no? Ah, ya, ya. Bueno, Palacio, el programa es tuyo. Bueno. Y por lo tanto, tú vas aquí a cantar, a hablar, a hacer todo lo que tú quieras. Sí, yo puedo. ¿Qué te parece si empezamos con un lindo número que te traiga a ti grandes recuerdos y que te haya dado triunfos grandes? Bueno, grandes recuerdos, desde luego. Hay uno muy bonito que precisamente lo he hecho mucho en España y que me aplaudían mucho. Y es la canción que canta el Españita en una comedia musical, con música de Chapí, el autor de La Revoltosa, que se llama La Patria, Chica. Ah, pues vamos a escucharlo. ¿Eh? Sí, sí. Ándale. Sí. Yo soy español, yo soy de la tierra dichosa, de el vino y del sol. Yo soy español, para hacer el aire un castillo, me basta un cigarro. Para estarme tendido en la cama, me basta un cigarro. Para darle mis vueltas al mundo, me basta una copa de vino y un cigarro. Chistón, 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 me carga la Constitución. Chistón. Paladín, soy que no calla en defensa de su fe. Soy ministro que no haya ni un escollo en cuanto ve. Federal, soy que avasalla y sin tropas ni metrallas, Yo no pierdo una batalla en la mesa del café. Yo tengo tesoro de superstición, un naipe de oro es un fortunón. Me encantan los moros y la inquisición, y voy a los toros y luego al sermón. Santo, 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 señor, yo que te... ¡Señor Presidente! ¡No lo entiende usted! Santo, 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 mi serón morzal. ¡Vaya su cartoro! ¡Salúa! ¡Sorral! Yo nunca soy triste, yo soy español, a todo y por tuyo mi patria resiste. Que es la única tierra que existe, que vende y revende la sombra y el sol. Yo soy español, yo soy español. Yo soy de la tierra y gusta termina el sol. Yo soy español, que es el cantor, yo soy español. Yo soy español. Yo soy español, que es el cantor, yo soy español. Yo soy español, que es el cantor. se lo presenten, yo hablaría mucho, pero no puedo, el tiempo no me deja, pero toda esta emoción, toda esta emoción se la dedico precisamente, no a los viejos actores, a los magníficos actores que tengo el orgullo de tener hoy conmigo aquí, no, 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 sino a todos aquellos que empiezan, aquellos que están empezando esta carrera tan amarga, tan triste, pero tan feliz en algún momento, en ese momento, como este que estoy yo pasando en estos amantes, y a ellos les dedico yo este afán, para decirles que cumplan con su deber, que sean ordenados, que sean disciplinados, que estudien, que nunca digan, yo soy, sino que esperen a que el público de un teatro, o los televidentes digan, ese es, ha sido lo principal, para ellos va, eh, para Dios, que no hables mucho, que el tiempo corre, bueno, y que, que, se hace tú, se hace, bueno, lo que voy a hacer es que no vamos a hacer la escena de la revoltosa, ay, ay, es verdad, pero oye, me estás pensando en la muchacha, pero no te lo he dicho, no empecemos como en casa, eh, no empecemos como en casa, eh, no me pongas en evidencia, que van a creer que me mandas tu mi hija, vamos, anda, vamos, desnúdate, porque, porque vamos a hacer la escena y hay que correr, muchacho, anda, anda, sí, sí, dame la chaqueta y la gorrita, la revoltosa, que precisamente es uno de los einetes más bellos que hay en el teatro español, y precisamente hacemos una escena, la Kiki y yo, que ella se llama Gorgonia, y yo, Cándido, y parece que soy algo, algo, pero bueno, no, 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 no lo soy porque me gustan mucho las mujeres, de todas maneras, de todas maneras, pero, pero vamos, vamos a hacer esa escena, y resulta que ahí tenemos una churrería, y yo le he convidado a la Kiki a que coma churros conmigo y, vamos a por churros, vamos a por churros, ahí va, churros, y hacemos la vida, eh, hacemos la vida, ahí va, ahí va, ahí va eso, ay, Gorgonia, por Dios, ten cálculo, yo te voy a pasar en las cuentas, vegestorio, churro, inútil, mal hombre, sofre, padega, el que vas a cortarme la digestión y la lengua, pues que luego te pesara, pero dime donde cuelga que estoy por descabalarte los ojos, ¡estate quieta! No te crees que haya nacido para que un remendón cualquiera, me tome los cuatro pelos quemados a Dios, ¿tú te piensas que una mujer con agallas, y con sangre, y con vergüenza, va a dejar que la coloque en adorno? Soy, ten prudencia, y no te oceques, Gorgonia, caray, porque es que te oceco. Ah, con que me oceco. Mira, permita a Dios que fallezca, antes de cinco minutos y te engaño, ¿de qué pruebas de amor puede dar al hombre machocho por cualquier hembra que no haigas tú recibido de mí, Lirio de la Selva? Lirio de la Selva. No acabo de convidarte de mi moto propio en esa buñolería, y no acabas de comerte seis docenas de buñuelos con dos vasos de los grandes por mi cuenta, ¿ah? ¿Y qué? No te compraba ayer unos pantalones de franela, palruma, con un rótulo bordado a la cadeneta en la pretina que dice, Cándido Ruiz a su nena, debajo de un corazón, traspasado por una flecha, ¿no te cortaste esto? Lo que besara un mes con las tijeras, la punta del dedo gordo de la manita derecha, y yo te chupé la sangre para evitar que se te fuera la vida sin exigirte que te lavases la yema. No te dejo la cocina los sábados que me ruegas que te la friegue, lo mismo que una luna de Venecia, para que tú preciosa vayas y te contemples en ella, ese cuerpo de balisca y esa nariz cuasi grita, no te lleno de lasajos, no te colmo de pinesas, no te doy todos los gustos que tú quieres, no me harás ca golpe que Dios te guita con la primera que encuentras, sin que veas en mis ojos ni una lágrima siquiera, pues si el hombre bueno y dulce, pa' ti como la jalea que goza cuando le miras, que callas cuando le pegas, que te ayudan tus labores, que acceda a tus exigencias, por más de que tienes alguna que ya, ya, eh, si al que te oseque y gasta por cien buñuelos al pie de cuatro pesetas, le dañas en su amor propio y le tratas a solo bestia, y en público lo deligna y en privado lo tienes, a dieta, una vez que escondele y te que es como el que es que le quieran, o te falta el corazón o lo tienes de bronce, un peña. No sé, como no le muerdo. La he dejado como una seda. Que me gusta el seso, a ver, sí señor, y quién lo niega, pero fijarme yo en otra, siendo de mi pertenencia la figura más gitana de la península imbérica, vamos a andar. ¡Quita! Toma, muerde con esa boquita fresca y ya verás con qué gusto me como lo que tú dejas. ¡Quita, espantajo! Ay, me pegas, pues ya no te quiero rabiar, rabiar. ¡Hasta que hace vocera! ¡Ay, eres peor que una gata! ¡Como me insultes te araño! ¿Me acompañas, prenda amada? Hace años que te acompaño. ¡Aaah! Un gato y una gata, por los tejados, por los tejados. Se miraban muy tristes y amartelados, se miraban muy tristes y amartelados, y dijo el gato, por mi salud, que si tú me quisieras. La mujer y la gata, muy bien se entienden, muy bien se entienden. Que unas veces se arañan y otras se muerden, y otras se muerden, unas veces se arañan y otras se muerden. Soy gato y viejo, lo sabes tú, y por ser viejo y gato... La calla caliente y miripiripita es la vela. Que las filombiripiripira es el gol cerrado. Y eso lo digo yo, que sé que lo he tenido cerrado del topo. Bueno, ¿qué es que tú ahora nos vas a dejar solos? Sí, porque ustedes tienen que saber, amigos televidentes, que este es el único hombre que se da el lujo de tener tres mujeres y que las tres nos llevemos muy bien. Ay, sí, somos más comprensivas. Sí, sí, sí. Pero de lo más bien, ¿verdad que sí? Sí. Me voy a decir ahora aquí delante de la gente que no. Sí, no, no, no. Además tú tienes más capeco bien que yo y mejor bien. Porque son tres amores. No, hombre, no digas eso, que tú has podido. Mira los años que llevas pudiendo, ¿no? 39. Ay, 39, por Dios, qué coronita me van a poner. Bueno, ¿qué quieres? Los tres amores, vamos a decir quiénes son, ¿verdad? Porque dirán, ¿y quién es la tercera? Porque estamos dos aquí nada más. Eres tú, María Remolá y yo. Ahí está. Ay, sí. La tercera todavía no ha salido. Así que ahora me dejas con él, ¿eh? Anda, ahí. Lo bueno que tienes es que ninguna de las tres me cuesta dinero. Mira, de la casa. Quiero que veas esta foto. A ver. A ver, espérate. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí. A ver qué te recuerda. Esto es la sombra de Damasco. El asombro de Damasco. Pues la obra que tú debutaste precisamente. ¿Te acuerdas? Bueno, esta es la última vez que la hicimos por televisión. Sí, está muy bien. Esta fue la sombra... Ay, qué recuerdos. Me trae la sombra de Damasco, ¿te acuerdas? Sobre todo la tranquilidad tuya, ¿eh? Ay, no me digas nada. En el cubo hay que ver como... Mira, esto me tiene nervioso, ¿tú ves? Sí, tírate. Bueno, qué barbaridad. Sí, ya está. Sí, hombre. Ay, no, no, no. Como yo salí, ¿te acuerdas? ¿Y te acuerdas en el gran dúo lo que pasó? Ay, no sé que se te cayó la tiara. Cuando hace así el barito y me hace... Anda, que a la justicia te haga. Y caigo yo y la tiara se me pone aquí. Claro. Porque... Qué mal rato pasé. Pero, ¿por qué había? Pero, ¿con qué cosa hice yo así? Me puse la tiara. ¿Con qué vida? ¿Verdad? Y entonces cuando me levanté, me rasqué toda la salla y después iba colgando con todo el escenario. Oye, lo que no te salía muy bien era el jamalajal o los cuplés. ¿Te acuerdas del jamalajal? ¿Cómo era? Que decíamos, digamos... ¿Cómo que al final que decías? Sí. Bueno, oye, como tú tienes tantísimas facetas, ¿verdad? Es tu arte. Yo quiero que ahora hagas una demostración de que tú siempre vas con la época. Ajá. Y como tú cantas baladas, ¿verdad? Lo lógico es que tú cantes ahora una balada... El ayer, el ayer, el hoy y el mañana, ¿verdad? El ayer, el antiayer, y el hoy, y el mañana, y el pasado mañana. Ayer es la historia, el hoy precisamente es el momento. Sí. Y siempre con la vista del mañana porque no sabemos lo que va a pasar. Completamente. Ah, mire. ¿Así que nos vas a cantar? Mira, voy a cantar una balada muy bonita que a mí me gusta mucho. Sí. Que se llama Honey. Ay, Honey. Y el árbol tan bonito. Tan precioso. ¿Verdad qué árbol, mi vida? ¿Verdad quién lo va a hacer el árbol? Carmencita. Carmencita del Ballet ICR. Pues vamos a verlo. ¿Cómo no? Vamos a ver para allá. Vamos a ver para allá. Mira el árbol que plantó, con tanta fe y con tanto amor, en el jardín, en el jardín, cantaba llenas de ilusión, y al verlas con el áfago, yo me reí. Ella siempre lo cuidó, el frío invierno lo protegió, un gran amor, y en el verano fue también, quien lo regala a aumentar, el sol, su calor. Yo con él te quiero, de allí donde estés, a tu amor y a tus cosas, yo sigo tan fiel. Nunca le buscó dejar una cosa que empezó sin acabar. Tenía un joven corazón, fue la única ilusión, de amar y amar. Otras más bellas habrá, tal vez más lindas a llevar, todo puede ser. Más en cultura y en voluntad, ninguna la podrá igualar, pues que era miel. Yo con él te quiero, de allí donde estés, a tu amor y a tus cosas, yo sigo tan fiel. Un día que llegué al hogar, las fuerzas pide par en par, y la llamé. Más ella no me contestó, y un ángel que hacia el tío fue, que la llevó. Inconicio no sé vivir, pues ella que vivió por mí, ya se alejó. Más ella no me contestó, y junto al árbol del jardín, mi amor recordará ese amor, ya se alejó. Más ella no me contestó, y junto al árbol del jardín, mi amor recordará ese amor, que en ti encontré. Más ella no me contestó, y junto al árbol del jardín, mi amor recordará ese amor, que en ti encontré. Más ella no me contestó, y junto al árbol del jardín, mi amor recordará ese amor, que en ti encontré. Más ella no me contestó, y junto al árbol del jardín, mi amor recordará ese amor. Más ella no me contestó, ni de ninguna obra de las que tú haces en el barbero, ni de qué, ¿eso para qué? Bueno, si me permite, para cantar una balada. Porque yo también canto balada. Ah, cantar. Pero no me va a achicar a mí. No, no, pero claro que no. Bueno, ¿y qué quieres que cantemos? Bueno, pues, una cosa que hicimos y que tuvo mucho éxito. A ver, te ayudan aquí. Y Julieta. Ah, ese es muy bonito ese número. Ajá. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a hacerlo. Déjame que me ponga en situación para esto, ¿verdad? A ver, a ver. A ver, a ver. Ya está, ¿ves? ¿Ves qué bien? ¿Qué fácil? Ya. Ahora me quito esto de aquí. Ah, sí, sí, aquí. Se lleva la Kiki esto. No me deshubo. No pasa nada, no, yo aquí a la camiseta debajo, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Aquí espectáculos, no, no. Dame la pachanguita, la pachanguita, Kiki. La pachanguita, la pachanguita. A ver, aquí está. A ver. Pues venga, vamos con Romulo y Julieta. No. No, no somos ni Romeo ni Julieta, acto es de ese drama que el final. No, no somos ni Romeo ni Julieta, estamos en la historia medieval. No, nosotros no tenemos que enfrentarnos con alguien que se funda a nuestro amor. Pon, ya todo es diferente en nuestros días, hoy vería un sol radiante destendor. A veces no siento miedo de ver mi felicidad Será porque yo te quiero de verdad Más tiempo que nuestra dicha no debe acabar jamás En tanto que nos queramos, que me voy a ganar No somos ni Romeo ni Julieta, aquellos que murieron por su amor No, no somos ni Romeo ni Julieta, viviendo prisioneros del temor No, no existe ni una duda en nuestra vida Y es para que hoy en día ser feliz No, tan solo quédeme de tal manera Y para que no se vayan Palacio, ven acá Ven acá Quiero que me digas quién es este buen mozo que está aquí Óyeme qué hombre Qué maravilla de hombre Es un pollo A ver, a ver qué año es este Este es del año 21 21 Qué monada de hombre Qué monada, como estarían las mujeres Y ahora tienes tres Imagínate entonces las que tendrías, ¿no? No tenía ninguna entonces Es lo difícil de ver Mira, aquí tengo otra muy bonita Ah, aquí fue cuando ya estabas agarrado Así amarrado, amarrado Mira, la chiqui, la chiqui, yo El año 41 Mira qué lindo estás El año 41 El año 41 Que fue precisamente más o menos cuando tú me conociste a mí Ahí estás, sí Es cuando me descubriste Ay En un rincón estaba yo sentada En un rincón del alma Sí Relegada Espérate, vamos a ver Déjame ver Mira 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 esta Esta es una caracterización, ¿no? Sí, tiene su historia Esa es del primer programa que yo hice en televisión ¿Ah, sí? Sí, era una especie de animador Que era un payaso que se llamaba Colorín Ah, sí Sí, sí Colorín Sí, todavía hay mucha gente que me llama Colorín No me digas Sí Mira, está muy interesante Mira esta Mira esta Mi madre Mi madre, ¿por qué, chico? Espérate, espérate Que feo estoy Que de brillo Que feo Oye, pero es un estudio muy bonito fotográfico Es un estudio para hundirme, hombre Hombre, no, no, no No, no está muy interesante No, no, yo sé Fotografía, mira, tiene mucha calidad Sí, pero me ha pasado Demasiada esa ruda Lo que pasa es que este hombre que hizo esto Quiere cantar baladas y está envidioso de mi chato Oye, ¿y este? Este es tu nieto, ¿no? No, yo soy yo ¿Ah, este eres tú? ¡Qué buena! Mira, qué cosa más linda Con ocho años Rubio y de ojos azules Qué bonita era yo Eras un niño lindo Precioso, señor La verdad que sí Más malo era Bueno, ¿y qué comparación estableces tú entre esta y esta? Pues mira, que si me das a elegir Sí Entre las dos Sí Esta Ah, ¿te quedas con la de arriba? Claro, porque cuando esta No sabía yo si llegaría a esta Efectivamente Claro que ustedes que sí que le hago Bueno, yo creo que ya estamos al final del programa Sí, está casi finalizando Bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Quieres que yo haga algo? Claro Con ti yo hago lo que tú quieras Para que hoy estoy a tu disposición Pídeme lo que quieras Yo te haré lo que... Lo que todo la gana Dame, dame la reza Vamos a ponerlo en carácte Vamos a ponerlo en carácte En carácte En carácte no apriete, Rosa Para cantar algo español, ¿no? ¿Qué cosa te parece? Vamos a cantar... ¡Hombre! A ver, dime ¡El marabudo, doña Francisquita! ¡Ah, no! Ahorita deshago el decorado Porque ya me tiene el decorado este Espera, se abre así, señor Pues ya me está dejando Vamos a mirar a mi esposa A ver, ponme aquí ¿Vas a ver esto, oí? ¿Vas a poner aquí la silla? Aquí, la silla, sí ¿Puede que no vamos a cantar? Porque no la ve ¡El marabudo, doña Francisquita! ¡Ah, el marabudo, doña Francisquita! Sí, está así La parte de la ventrana ¡Ahí está, ahí está, sí! Eso es Venga, a ver, a ver ¿Qué acompaño, Morena? Pues, el marabudo Que usted ya sabe que tiene muchos saleros ¡Ay, no hay mujeres, no empujes! ¡Ahí te lo esperaba, hija, un avión! Con Juan de la Cruz Esa jaula no sabe lo que le espera Con el ray, con el marabay, con el no, con el marabú Ay, que me muero, que me muero si me vences tú Es un pájaro lorado de mucha cuenta Con el ray, con el marabay, con el no, con el marabú Ay, que me muero, que me muero, virgencito de la luz Se acostumbra a los pajarracos Cortar los colos y sentir jesús Y después para el tururú Mira bien que los pajarracos Podrán picarte si los quieres tú Y después de picar marabú Igual no le hago el marabú Bueno pues, ahora, todavía no ha terminado el programa Esto se supone que era el final ¿Tengo que cantar más yo? No, 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 ahora te vamos a dar una sorpresa Pero te tenemos que vender los ojos Porque si no, no es sorpresa Que no abusen de mí, ¿eh? ¿Me entiendes? No tengas cuidado que aquí estoy yo Aquí estoy yo para defenderte ¿Y la quinca y la remolada? No, no, aquí estoy yo sola Tú no necesitas bajar Vamos a ver, una vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita, no, así A ver, sigo derechito por aquí A ver Así, ya ¿No rompí de un lado? Ven por aquí, por aquí Por acá Por aquí, por aquí Tú, tú, déjate guiar por mí No, yo me voy a jugar Espérate, no, primero así ¿Así? A ver, así ¿A ver qué? ¡Sorpresa! A ver ¡Ay, qué bonito! ¿Qué te parece? Y ahora, mira ¿Eh? 79 Eso quiere decir 79 Ah, bueno, bueno Entonces, ¿qué hacemos? Vengan para acá, compañero Vengan para acá todos, claro Vengan para acá, aquí están De la lógica, lo que yo les digo siempre De galán Aquí están los aficionados, ¿verdad? Aquí están todos los aficionados Aquí están los aficionados A ver, a ver La gloria de cubos Bendita el día Gracias, mi amor Muchas gracias Oye, ¿me qué trabajo ha costado? Que nos dejes para aquí todo el tiempo A ver, a las ocho ¿Qué hago? ¿Lo apago esto? Eh, claro que sí Espérate, vamos a ver A la una, a las dos Y a las tres Vamos a ver No la ayude Es que está lejos, está lejos A ver, venga ¡Fo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay que llamar a la vida! Gracias 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 a mis compañeros Gracias a los compañeros técnicos de aquí Gracias a Cuba Gracias al pueblo de Cuba Yo haré todo lo que esté de mi parte Para seguir viviendo No para vivir para mí Sino para vivir para ustedes Gracias 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 Aplausos Aplausos ¡Gracias!